Y el Latin Grammy, y el Latin Grammy va para colegas, Ana González, directora de arte. ¡Qué alegría! Buenas noches. Agradecerle a la Academia, agradecerle a mi equipo de InnerCat, agradecerle inmensamente a Gilberto Santa Rosa, a mi equipo de diseño digital impreso, que me deja hacer lo que yo quiera hacer, lo que es la parte de impresión. ¡Ay, estoy feliz! Quiero agradecer a Gilberto Santa Rosa por la oportunidad, a Joel, a Edo y que viva Venezuela.